Jorge Fossati lanzó un mensaje tajante y advertencia para Renato Tapia, André Carrillo Yotun y jugadores que no fueron convocados. Arrancamos con toda la información aquí en tu canal favorito Gol Viral. Arrancamos con toda la info ahora mismo. Jorge Fossati y una aclaración sobre sus convocados. Del pasado no se vive. Luego de dar a conocer su primera lista de convocados, Jorge Fossati manifestó que el historial de un futbolista no determinará que sea siempre llamado a la selección peruana. Nadie tiene el puesto ganado. Este lunes 11 de marzo ha sido un día movido en las instalaciones de la Videna, pues Jorge Fossati dio a conocer su primera nómina de convocados como director técnico de la selección peruana con miras a los partidos amistosos de marzo frente a Nicaragua y República Dominicana, dentro de los nombres que se mantienen del anterior proceso con Juan Reynoso y algunas sorpresas como la inclusión de José Rivera, de buen presente en Universitario de Deportes. El uruguayo dejó claro que esta no es una lista cerrada, ni mucho menos una señal de que siempre serán llamados bajo su tutela. En primera instancia, el estratega Charrua aclaró que completó su lista de citados ayer, considerando a elementos de la Liga 1 de Apuesto y los que militan en el exterior. Eso sí, sostuvo que hubo varios futbolistas que quedaron fuera por temas físicos y otros porque no quería sobrecargar de nombres a su primera convocatoria tomando en cuenta que quizás no iban a sumar minutos. Del mismo modo fue enfático al afirmar que nadie puede irse de estos amistosos sintiéndose imprescindible en la blanquirroja. Esta es una lista abierta, en el sentido de que la hemos terminado de alinear recién ayer y hemos tenido en el radar a muchos más jugadores de los que figuran acá, del medio y del exterior. Hay varios de esos futbolistas que no fueron tomados en cuenta por lesiones y estado físico, y algunos no fueron convocados por un tema de cupos. Entendemos que esta es una manera de respetar al propio futbolista. Por eso dije, acá nadie está afuera para el futuro y nadie de los convocados puede irse con la camiseta de Perú en el bolso, manifestó. En esa misma línea, Jorge Fosati consideró que los jugadores que son llamados a la selección peruana deberán ganarse su lugar en el día a día, demostrando que pueden estar en la videna gracias a sus capacidades y al aporte futbolístico que le darán a su equipo. Asimismo recalcó que el pasado de cada seleccionado no es una medida para su convocatoria ya que están obligados a mantener su nivel según las conclusiones de su comando técnico. Esto es algo de ganárselo en el día a día. Por supuesto que tenemos en cuenta quién es cada uno y qué han demostrado hasta acá, pero si lo que demostraste hasta acá y no lo seguís demostrando del pasado no se vive, se saca conclusiones y se sigue mejorando en el día a día, agregó el director técnico de Sestayuno Ayos, quien también confirmó que Alexander Calés será el primer convocado en sumarse a los entrenamientos. El defensor de la EC Atenas llegará esta noche a la Lima. Es que esta es una lista abierta, en el sentido de que la hemos terminado de delinear recién ayer, que hemos tenido en el radar muchos más jugadores de los que figuran acá, del medio y del exterior, y siguen en el radar. Hay varios de esos futbolistas que no fueron tenidos en cuenta en esta convocatoria por temas físicos, lesiones, estados físicos, etc. Y algunos no fueron convocados y por eso tratamos de equivocarnos lo menos posible, afinar el lápiz, simplemente por un tema de cupos. tenemos 29 futbolistas, como ya les dije, 25 de cancha y 4 arqueros, y podrían haber sido más. Pero entendemos que esta es una forma inclusive de respetar al propio futbolista, porque traer un número de futbolistas para que no los podamos entrenar como se debe nos parece que es una falta de respeto y por otra parte no estaríamos cumpliendo con nuestro trabajo. Pero por eso dije y repito acá nadie está fuera para el futuro ni nadie de los convocados digamos se puede ir de vuelta con la camiseta de Perú ya la tiene en el bolso de él esto es algo de ganárselo en el día a día por supuesto que también tenemos en cuenta quién es cada uno y que han demostrado hasta acá cada uno pero si lo que demostraste hasta acá no lo seguí demostrando del pasado no se vive del pasado se saca conclusiones se corrige y se sigue adelante tratando de mejorar todos los días este no me voy a referir puntualmente a ninguno de los casos que no está en la en la convocatoria porque si no tendríamos no podíamos quedar acá hasta las 10 de la noche aclarando porque insisto son varios por no decir muchos los futbolistas que entiendo yo que de ese lado se deben preguntar pero por qué no está este por qué no está el otro es lógico que así suceda yo le entiendo el otro lado pero bueno espero que entiendan me parece que si hablamos de uno tenemos que hablar de todos los que hoy no vinieron tendríamos que hablar de todos los futbolistas peruanos y de allí siguió el diálogo por todo lo que ha vivido Paolo en esta etapa desde diciembre fin de diciembre a la fecha este hemos estado sí dialogando y y y es por eso que que se ha dado esa esa ir y vuelta eh y yo lo veo con con una este con una motivación bárbara eh para inclusive desde mi punto de vista a veces pasarse de rosca eh porque es así es competitivo como dijiste no lo conozco personalmente nunca estuve con él eh pero por lo que percibo y después viéndolo jugar antes viéndolo jugar y ahora viéndolo jugar es un tipo recontra competitivo y y nada este espero que siga su evolución como lo viene haciendo en Vallejo y y poder contar con él convocados de Jorge Fosati para los amistosos arqueros Pedro Gallese Orlando City Diego Romero Universitario Carlos Cáseda Melgar y Renato Solís Sporting Cristal Defensas Anderson Santamaría Atlas Eric Noriega Comerciantes Unidos Miguel Araujo Portland Timbers Aldo Corzo Universitario Alexander Callens AEK Atenas Luis Abram Atlanta United Carlos Azcúes César Vallejo Luis Advíncula Boca Juniors Miguel Trauco Crisiuma Oliver Sone Silkeborg IFE y Marcos López Feyenoord Volantes Andy Polo Universitario Wilder Cartagena Orlando City Martín Távara Sporting Cristal Sergio Peña Malmó FF Jesús Castillo Gil Vicente Piero Quispe Puna Sunam y Joao Grimaldo Sporting Cristal Atacantes Franco Sanelato Alianza Lima Gianluca Lapadula Cagliari Alex Valera Universitario Brian Reina Belgrano Paolo Guerrero César Vallejo Edison Flores Universitario y José Rivera Universitario Y bueno mis amigos así terminamos con la edición futbolera del día de hoy ¿Qué opinas sobre la edición futbolera del día? ¿Estás de acuerdo con la convocatoria del Nono Fosati? Déjanos tu comentario en la parte de abajo y nos vemos pronto